¡Que va a peter! ¡Que va a peter! ¡Que va a una chica! Yo no me he gustado, pero no puedo creer más pero igual todos los que le han hecho los papeles... ¡Que te lo tengo en la boca! ¡Que esto no lo voy a estudiar en mi oportunidad! ¡Que va a dar a mi! ¡Que va a dar a mi! ¡Que va a dar a la mano y de Mar! ¡Que va a dar a mi! ¡Que va a dar a mi! ¡Que va a dar a mi! Este este es el de? ¡潮 de aquí! Und es un pecho. ¡Yaớ, ha laındaki! ¿Pero tiene mucha gente que ha hecho aquí? ¡Al orar! ¡Tero la30! ¡Ah, Solomon ya! ¡Rob предus todos, ya pues, que me cierren muy bien ¿el grado? Gracias. 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 Creo que va a ser una pena que, pues, que a ley de espectáculos de Galicia, pues, nos teñan estas historias por los seus bailes políticos y guerras. Entonces, vamos a comenzar. Gracias a todos por venir. Este es el cuarto episodio. Hoy tenemos una incorporación nueva. ¡Qué lúa! ¡Qué lúa! ¡Qué lúa! ¡Qué lúa! ¡Qué lúa! ¡Qué lúa! A veces vais y a veces sube, y hoy están Celtia, está Diego, está Peter, está Sheila y están con nos la invitada de hoy, que es la anterior, que es Valentina y Isidora, y está la invitada de la convidada de hoy, que es Laura en la montaje. Y, sin más dilación, vamos a comenzar. Vamos a tocar un par de temas. Después de tocar un par de temas de la banda, vamos a tocar un tema con la invitada anterior, con Valentina, o sea, dos y otros cuantos con Laura, que es hoy. Muchas gracias por estar aquí. ¡Vamos a hablar! A ver qué sale. 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 Bueno, esto es un tema que habla de mezclas. Para que de todas las mezclas. Y, ¿sí? ¿Te subo el volumen? No lo sé, ¿no? No, ya... ¿Cómo? Ah, sí, sí, dale, dale. Pero no sé cuál de las... Ah, perdón, que se tenga bien. Ah, perdón, que se tenga bien. Mandaron a subirle un mentira que se fai la demora. De la demora. Ante los escudos que arroxan luz, y fero pagano desbautizados. Pero si es cura, te cego en tú. De la prendas, de heridas, de loditas, de anos. De huitas pasadas, de pedas, de pinche. De huitas, de acercadas, a un tecoista. De ser en un ser en un verso. Y no llamo, ya... No llamo, ya... No va aguantar lo que siente cuando pude No ya lo que siente Me hice risa y yo lloro a vez En pelo mal para ver Sólo me perdo y cerdo y este va y ven Sólo me perdo y cerdo y este va y ven Y ven Sólo me perdo y cerdo y este va y ven ¡Muy bien! ¡Muy bien!